Hola Clan Poderoso, hoy os traigo un unboxing friki, el primer unboxing del canal, bueno unboxing porque es una caja, pero hace mucho tiempo que lo tengo, son las cartas de Chloe, de la serie de anime Cardcaptor Sakura, vienen en esta cajita tan mona, que es así y así, la vamos a abrir, a ver, se me resiste, y eso que no es nueva, ya, mira, vienen un montón de cartas, a ver si las puedo sacar todas, si, mira lo primero que nos viene, es unas instrucciones donde nos explica el creador de las cartas, Chloe Reed, que pretendían los espíritus que fueron liberados de las cartas de Chloe, para utilizar las cartas selladas y nos pone todo el nombre de las cartas, y nos pone que han sido diseñadas por Clam para la revista Nakayoshi, vale, y ahora os los voy a enseñar una por una, bueno, primero os enseñaré por el reverso, son las típicas, igual que el anime, vale, lo veis, tenemos primero The Light, The Dark, perdonad mi inglés, que no es muy bueno, The Firey, The Watery, The Windy, The Earthy, The Fly, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la ilusión, el silencio, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, el retorno, la lluvia, la lluvia, la lluvia, The Dash The Create The Big The Change The Freezer The Arrow The Thunder The Sword The Flower The Shield The Time The Power The Mist The Float The Storm The Grey The Glow The Move The Fight The Loop The Snow The Bubbles The Wave The Libra The Cloud The Cloud The Voice The Lock The Cloud The Dream The Sun The Twin The Power And Nakuru, Spinal Sun, Aerial, Glow, Sakura, Toya, Shaoran, Sakura y Tomoyo. Estos son como puntos de libro para poner en los tomos manga. Hay las que llevan este diseño, que es igual que cualquier carta de Clow, como podéis ver, un poco más clarita. Y estas que son en rosa. Las primeras de estas amarillas son de la primera parte de la serie y las rosas de la segunda parte. ¿Veis qué montón? Son muy chulas. Y las cartas de Clow, pues ya habéis visto qué montón hay. Son una pasada. Os las he dicho de una por una, pero mirad. Mirad qué colección. A mí me gusta tenerlas así en la cajita porque no se ensucian y se pueden tener bien, no se rompen ni nada. Pero hay gente que las usa para jugar, como si fueran cartas de tarot o cartas de baraja. Puedes inventar juegos frikis. Bueno, espero que os haya gustado. Os he traído la sorpresa de los puntos del libro porque se parecían a las cartas. ¿Os pensabais que sólo os iba a enseñar las cartas? Pues no. Teníamos algo más. Como un bonus, pero metido dentro del mismo vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Que disfrutéis estos vídeos frikis. Y si queréis más unboxings, me lo dejáis aquí en los comentarios. Nos vemos. Adiós.